Música Hola a todos, aquí con un nuevo video y aquí les enseño que ya llegaron acá al Soriana Las figuras de Marvel Legends de Civil War, bueno, hace rato estaba Iron Man pero ya se lo llevaron Y el único que no está es Black Panther, pero los demás sí están Y aquí vemos al Capitán América, acá vemos a Nick Fury Acá este personaje que no lo conozco pero según tengo entendido que se llama Nook Y acá, que no se alcanza a ver, pero está el Guardián Rojo Y pues, ya desde hace tiempo estaba esperando que llegaran y las vi ahorita aquí Y me sorprendí la verdad Y lo que me sorprendió es que las vieran aquí en esta repisa Ya que, por ejemplo, acá les voy a mostrar Aquí por ejemplo están las figuras de la película de Capitán América, la primera Son de la Baila Figur de Mantre Y aquí vemos al soldado de I.M. Iba a decir de Hydra porque el de Hydra está acá Y vemos que, pues se me hizo curioso, ¿no? Porque por ejemplo, acá las vemos, siren, para que vean que les enseño Aquí está, tal vez me compre ese Capitán América porque Yo desde hace tiempo que vi una figura de Capitán América de esa película pero no la encontraba De hecho el año pasado estuvo la versión que es de la película de la era de un dron Que de hecho esta figura utiliza el mismo molde Y lo único que no tiene las manos, lo único que no me gusta es esta figura Pero bueno, es todo Y espero les guste, la verdad es que me sorprendí al verlas Al único que ya se llevaron es Iron Man Espero que me pueda comprar algún día este Capitán América Porque yo ya tengo al Iron Man Bueno, al Iron Man de la película de la era de un dron Pero aquí vemos que está en Civil War Y bueno, eso es todo Adiós ¡Suscríbete al canal!